Buenos días, buenas noches. Uno de los temas más importantes en la investigación científica de punta hoy en el mundo, consiste en entender qué hacen los sistemas vivos para vivir, por qué los sistemas vivos viven y cómo logran aprender y adaptarse al entorno. El concepto recientemente acuñado que permite explicar el problema, cómo los sistemas vivos procesan información, se denomina hipercomputación biológica. Ese es el tema del programa de hoy. La hipercomputación biológica parte de una idea muy elemental, que se dice muy fácilmente, pero que es muy complicado social y culturalmente verlo allá afuera en el mundo. Y es el hecho de que los sistemas vivos no son máquinas. Es decir, un ser vivo, un animal, una planta, un ser humano, etc., no puede ser entendido de la manera de una máquina desde ningún punto de vista. La comprensión estándar de la célula hoy en día es eminentemente maquinal, eminentemente mecanicista. Ok, la comprensión de un ser vivo en términos del procesamiento de información que hace es una aproximación computacional. Los seres vivos procesan permanentemente información en el entorno para tratarte de distinguir cuál es mi amigo, cuál es mi enemigo, quién finge ser simpático o próximo y quién no, qué comida es propicia y cuál no puede serlo, qué entorno es peligroso puede ser o no. Entonces, para los sistemas vivos, procesar información es un asunto de vida o de muerte. Si yo, que soy un sistema vivo, cualquiera, proceso mala información, en eso me puede ir la vida. La idea quiere decir que los sistemas vivos no procesan información en absoluto a la manera de la mejor comprensión de lo que hace un sistema maquinal. Y eso técnicamente se llama una máquina de Turing, en referencia a Alan Turing, un muy importante científico de la primera mitad del siglo XX. La máquina de Turing, Turing es el padre de la computación, tal cual, literalmente. La máquina de Turing es un aparato que tiene una cinta de entrada en el más universal de todos los lenguajes, que es el lenguaje booleano y hay una unidad de procesamiento, ese es el computador que tenemos todos en la oficina o en la casa, etc. Y va transformando el lenguaje binario o universal en palabras elementales, casa, mamá, carro, perro y así sucesivamente. Y es en esta caja negra, esa es la CPU, la unidad de procesamiento central, en donde sucede el procesamiento de información que los seres humanos normalmente no tienden, no ven. Los seres humanos ven el teclado con Q-Verti, Q-W, etc. Ven el número 5, funciones, etc. Pero es para que nosotros entendamos que en la base hay un lenguaje básico universal. Y ese lenguaje básico universal opera maquinalmente a la manera de una máquina de Turing. Pues bien, una máquina de Turing procesa información verticalmente, en términos lineales, en términos secuenciales, a partir de funciones numéricas, de funciones matemáticas. Los sistemas vivos con seguridad no procesan información de esa manera. Los sistemas vivos procesan información, por ejemplo, en paralelo, por ejemplo, de manera distribuida, por ejemplo, de forma difusa, por ejemplo, en términos manifiestamente no maquinales. Y entonces, lo que sabíamos muy bien sobre computación, la máquina de Turing, no hago mención en este momento a un elemento técnico que es la tesis Church-Turing, que es la que sostiene este procesamiento de información, está ya en mil pedazos. Y debe ser posible entender de qué manera los sistemas vivos aprenden, cómo aprende información del entorno, un animal, un caballo, una planta, un árbol, un ser humano y demás. ¿Cierto? Y cómo gracias a que aprende, porque gracias a que procesa bien la información y aprende, entonces puede adaptarse a los cambios, a las variaciones que presenta el entorno. Este es el tema maravilloso de la hipercomputación biológica. Hay que decirlo, la hipercomputación biológica constituye un campo nuevo, un problema nuevo en las ciencias de la complejidad. Y entonces, lo que eso significa es que en complejidad no solamente aprendemos, no solamente hablamos de turbulencias, fluctuaciones, inestabilidades, no linealidad, autoorganización, emergencia y otra serie de características de propiedades y comportamientos, sino que además aprendemos y hablamos de hipercomputación biológica. Y eso implica un muy buen manejo de este campo que hemos venido explorando a lo largo de varios programas, que es la complejidad, las ciencias de la complejidad en rigor. Entonces, lo que podemos decir es que los sistemas vivos procesan información a partir de algunas formas que se conocen como computación emergente, computación interactiva, computación olomórfica o morfológica y otras. La sugerencia que quisiéramos hacer es que además y fundamentalmente los sistemas vivos procesan información aleatoriamente. ¿Por qué? Porque un sistema vivo no es una máquina y no está las 24 horas del día procesando información. Hay momentos en los que no procesa información. Está jugando, está durmiendo, está distraído, procesa información de mala manera, se equivoca, no hay información suficiente y otra serie de rasgos semejantes que entonces nos permiten decir que la cinta en la máquina de procesamiento universal de Turing no funciona siempre de la misma forma. En ese sentido, los sistemas vivos procesan información en la medida en que es necesario. Y es apasionante lo siguiente. Para los sistemas vivos no existe información antes del procesamiento, no existe realidad antes del procesamiento de información y tampoco existe realidad después del procesamiento de información. Y sin embargo, mi vida para cualquier sistema vivo depende de mi capacidad para procesar esta información de esa manera. Los ejemplos son múltiples y van desde la bioquímica hasta la lectura del entorno. El procesamiento de información en los sistemas vivos se denomina hipercomputación biológica. Es un campo perfectamente novedoso que ha emergido hace muy poco en el mundo y que nos permite entender que los sistemas vivos no son máquinas ni aparatos en ninguna excepción de la palabra. Y esto nos pone de frente ante la complejidad de lo que es un sistema vivo. A ustedes por su asistencia, por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.